El vídeo de cierre de estos 60 minutos llenos de música. Muy bien, como bien dice Ana, un vídeo para cerrar y no podían despedecer a las cosas anteriores, haciendo un poco de memoria, Paul Jaume y Madonna por este orden. Hemos elegido la espectacularidad de un grupo de lujo, Queen. One Year of Long, un año de amor, se llama el vídeo y bueno de Queen, que os voy a contar, ya lo sabéis todo y además con la región de Enquilamor España, pues sabéis todavía mucho más. Pues ellos, bueno, con ellos y con este vídeo nos vamos a despedir. Es una canción buenísima y os aconsejo que la veáis muy seriamente. Y ya nada más, hasta el próximo viernes. Adiós a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!